¡Ale Ignacio, que esto está más fácil que la tabla del 1! ¡Ay, bendito! Esto es tuyo, siéntate ahí. Suave, no te desesperes, papi. ¡Ale Ignacio, que esto está ahí! ¡Vente! 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 ¡Vente aquí, vente aquí! ¡Vente aquí, sienta! ¿Por qué tan común? No me siento al lado de mi equipo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso es, eso es! ¡Bien!